Desde aquí te puedo ver Bonita, callada y con ansias de querer Ahora ya no sé qué hacer Si besarte o dejarte O ya no volverte a ver Y si te quiero y me enamoro Cierro mis ojos y te digo que te adoro Y si me besas y me dejas Y me ilusionas y me llenas de promesas Y cuando pasen las noches y los días Y ya me encuentres a tu lado la alegría Entonces tú te marcharás, me engañarás Igual que ella se también me olvidarás Entonces ya no sé, ya no sé qué hacer Si besarte o ya no volverte a ver Si te quiero y me enamoro Cierro mis ojos y te digo que te adoro Y si me besas y me dejas Y me ilusionas y me llenas de promesas Y cuando pasen las noches y los días Y ya me encuentres a tu lado la alegría Y ya no volverte a ver Y ya no volverte a ver Y ya no volverte a ver